La Organización Mundial de la Salud ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos es una de las 10 principales amenazas de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. La resistencia a los antimicrobianos sucede cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos que están destinados a combatirlos, lo que hace más desafiante el tratamiento de las infecciones e incrementa el riesgo de propagación y aparición de formas más graves de la enfermedad. Los invito a ver la siguiente entrevista donde vamos a ver un avance muy importante en esta materia. Bien doctor en casa estamos junto a Javier Pizarro, el director comercial de ECT Medical Conosur. Bienvenido Javier al programa. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Yo ya en la introducción de este segmento hablaba de la resistencia justamente microbiana y cómo tenemos que ganarle la lucha a virus, bacterias, hongos y parásitos a través de medidas importantes como lo primero la automedicación, pero hoy día vamos a conocer un dispositivo muy interesante, un dispositivo que nos permite controlar estas infecciones a nivel de las heridas y ahí Javier nos gustaría que nos contaras un poquito de este avance que tienen hoy día en Chile ustedes. Bueno Claudio, muchas gracias. Bueno la idea es que comentarte un poco sobre la resistencia antimicrobiana que bueno afecta entre muchas otras cosas al cuidado de heridas y bueno todos los años la verdad en el mundo se celebra digamos la concientización sobre el uso de antimicrobianos o antibióticos. Entonces que es la resistencia antimicrobiana surge cuando las bacterias, hongos o parásitos cambian o viene o bien van evolucionando y dejan de responder a los a los medicamentos, lo que hace mucho más desafiante el tratamiento de infecciones e incrementa el riesgo de propagación de enfermedades incluso hasta la muerte y bueno como consecuencia de esto los medicamentos se vuelven menos eficaces por lo que las infecciones son cada vez más difíciles de tratar. Este año nosotros en ECT hicimos una encuesta a nivel global donde el 50% de los encuestados afirmaron no saber lo que es la resistencia antimicrobiana y después te voy a dar los datos. Y de ese 50% restante que si conocía el 70% afirma que es un problema de salud pública por lo tanto podría generar o podría ser el origen a unas nuevas pandillas. Más de 700 mil personas, es un dato duro, mueren al año producto de la resistencia antimicrobiana y si no actuamos o generamos más conciencia sobre esto, se estima que podríamos llegar a más de 10 millones de personas al año y con miles de millones de dólares de pérdida económica. Por lo tanto, es un tema que tenemos que actuar rápidamente y generar conciencia, ¿no? Exactamente. Respecto a eso, ustedes han desarrollado, tienen una solución bastante interesante en el manejo de heridas. Estamos hablando de úlceras venosas, estamos hablando de bi-diabéticos, estamos hablando de heridas, ¿no es cierto?, a nivel cutáneo, que tradicionalmente, ¿no es cierto?, se tratan con antisépticos locales, con aseo local, con cuidados de enfermería, pero me gustaría que nos contaras un poquito de este avance que tienen ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, 7 de cada 10 heridas crónicas de difícil cicatrización tienen biofilm. El biofilm son estos microorganismos que se generan una colonia, que generan una colonia en la herida, y la verdad es muy difícil de erradicar. Entonces, lo que se recomienda actualmente para disminuir esa resistencia es el tratamiento de heridas, y hay cosas básicas como el lavado de manos, como utilizar elementos estériles, y que también el profesional de la salud se proteja de él adecuadamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? En primer lugar, generar conciencia y educar al personal de la salud sobre el correcto uso de productos. Como la idea es disminuir el uso de antibióticos, ya que evita la propagación de estas bacterias. Entonces, nosotros en E-City tenemos una estrategia para ganar esta batalla, que va por un lado el focalizar el cuidado apropiado de heridas, enfocado en la preversión y el manejo de infecciones a través de nuestros productos Cutimed Sorbac. ¿Y qué es lo que es Cutimed Sorbac? Cutimed Sorbac es una tecnología que brinda seguridad y eficacia. Es una mallita que varios lo conocen como la mallita de color verde, que atrae bacterias mediante un mecanismo de acción puramente físico. Tú la aplicas directamente sobre una herida infectada y los hongos y bacterias son atraídos por esta malla. Imagínate algo así como un imán que atrae los metales, ¿no? En este caso, estos productos actúan con la humedad propia de la herida y la acción de la malla y los microorganismos se van como pegando, digamos. Entonces, Sorbac elimina las bacterias sin liberar endotoxinas dañinas, lo que en cada cambio de esta malla los hongos y bacterias se van eliminando. Entonces, gracias a esto, el paciente puede ver cambios realmente significativos desde la disminución del olor, el dolor, y generando un ambiente apropiado para un rápido cierre de la herida. Y no solo eso, sino que el costo del tratamiento también disminuye considerablemente, ya que estos productos los usas durante un periodo más corto al que estamos acostumbrados. La verdad, es un tremendo producto y varias, digamos, guías clínicas internacionales e incluso nacionales recomiendan el uso de productos que tengan acciones físicas y que no interactúen con el ADN de los microorganismos porque eso es lo que genera riesgo de la resistencia antimicrobial. Javier, súper interesante el producto que ustedes tienen, de verdad. Entonces, hay que recomendarse a las personas que están viendo el programa, sobre todo pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen úlceras, ¿no es cierto? La pregunta acá, ¿es un producto que tiene que aplicar un profesional de la salud, un TENS, una enfermera, es de autoaplicación? Si nos puedes contar un poquito de eso. Bueno, cuando tú tienes una herida que es muy infectada, claramente hay que generar un de abridamiento, que significa la limpieza de sacar todo lo muerto. Entonces, eso es bastante recomendable que lo haga un profesional de la salud, ¿no? Entonces, cuando tú vas al hospital, tú generas, digamos, o sea, no generas, sino que vas con la persona, te genera este abridamiento, te limpia y te aplica la mallita, que es muy recomendado también usarlo con compresión, digamos, ¿no? Que no sólo ayuda, si es que es un diabético o una úlcera, tú aplicas la mallita, aplicas tal vez una espuma que vaya absorbiendo también, digamos, el exudado que va produciendo, digamos, la herida, y con la compresión, no sólo ayuda a manejar productos fijos, sino que hace que la sangre del torrente sanguíneo circule de forma correcta y que fluya mejor, y este equipo, digamos, entre la compresión y el apósito es bien ganador. Entonces, es recomendable que vayan, digamos, aplicado por un profesional. Ahora, cuando tienes heridas un poquito más, tal vez no tan complicadas y que sí pudiesen tener un riesgo de infección, sí uno podría ir a comprar, tal vez en una ortopedia, este producto Sorbat, que viene, digamos, en distintas presentaciones y uno podría aplicárselo. De acuerdo. Pero siempre recomendado un, digamos, un profesional de la salud. Que pueda aplicar y manejar el producto. Interesante producto, Javier. Muchísimas gracias por el contacto. Antes de cerrar esta entrevista, sí pedirte, por favor, si nos puedes dar alguna indicación de página donde nosotros podamos, donde las personas puedan directamente preguntar, consultarle a usted y conocer más del producto. Sí. Bueno, mira, nosotros tenemos una página que se llama www.medical.esitylatam.com, pero ahí la van a poner ahí debajito seguramente. Sí, exactamente. Ahí para que puedan ir, y también hay un mail que es contactomedicalsc.esity.com, un poco complicado, pero ahí uno puede... Es inscrito que no te preocupes. Buenísimo. Ahí uno puede saber. Pero me gustaría comentarte un poco más de la empresa, y bien cortito, que Esity es una empresa, digamos, de origen sueco, de higiene y salud, dedicada a mejorar el bienestar de las personas a través de productos y soluciones para las necesidades cotidianas y esenciales del día a día de las personas. De hecho, ahí viene el nombre Esity, que es la unión entre dos palabras de Essential Necessity Esity. Entonces, nosotros la verdad estamos... Llevamos muchos años acá, y la empresa también, y nada, cualquier cosa que necesiten, estamos 100% disponibles para aclarar dudas y ayudarlos a todos. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias por el contacto. Tremendo producto. Así que usted que está viendo el programa de hoy día a doctores en casa y nos sigue permanentemente y sabe que tiene nuestros problemas, le recomendamos entonces consultar la página web, averiguar del producto y comentarlo con aquel profesional de la salud que hoy día le está realizando estas curaciones en sus heridas. Muchísimas gracias, Javier. Esperamos tenerte de vuelta con otros temas tan interesantes como el de hoy día. Muchas gracias, Claudia. Todo el equipo. Sin antimicrobianos eficaces, los efectos de la medicina moderna en el tratamiento de algunas enfermedades o patologías, como infecciones que se presentan durante una cirugía mayor, por ejemplo, la quimioterapia, ¿no cierto?, destinada a tratar el cáncer, se ven gravemente comprometidos. Por esta razón llamamos a tomar conciencia sobre la automedicación, ya que es el principal factor de riesgo para esta amenaza. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. ¡Gracias!